Amigos de Radio Tren, ¿cómo andan? Tienen ustedes muy, pero muy buenos días, tardes, noches. Pasé un minutito, igual que ayer, para contarles rápido la actualidad de los cinco grandes del fútbol argentino y con una sorpresa incluida. Arrancamos por San Lorenzo, como les dije ayer. Tiene prohibido comprar jugadores, pero eso no quiere decir que se pueden ir algunos. Por eso, Augusto Batalla se va a la Liga de España. Por el lado de Racing, Augusto Sarari, el nuevo jugador de la Academia, junto con Maravilla Martínez. Ambos ya firmaron contrato. Por el lado de River, Emanuel Mamana se despidió del millonario. También el 1 de enero, Fonseca va a estar a disposición de Martín de Michelis. Por el lado de Independiente, Gabriel Ávalos es nuevo jugador del Rojo. Rodrigo Rey se va de Independiente. Por el lado de Boca, atención a esto. Diego Martínez ya firmó su desvinculación con Huracán y el 2 de enero estará mando del equipo. Marcos Rojo rechazó la oferta del Inter de Miami para quedarse a jugar en Boca. Marcelo Weigand y Valentín Barco en estas últimas horas, o capaz la semana que viene, van a renovar su contrato. Y la bomba del mercado es que Ricardo Centurión es nuevo refuerzo de Eberes. Y la semana que viene, tendrá una charla con José Quinteros para ponerse a su disposición. Gracias amigos y será hasta la próxima.